Lo que quiero hacer es hablar con un equipo espectacular de gente que nos protege y que busca que nos aprendamos a proteger mejor y a vivir mejor. Más seguros, seguras y libres en internet. Es el equipo de TEDIC y por eso le voy a saludar a Lía Rodríguez que ya está del otro lado. Hola Lía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Marilé, muy bien. Gracias por el espacio. La verdad que estoy muy contenta de que podamos hablar y mira, te decía yo ayer justamente cuando hablábamos por WhatsApp, Re, quiero que contemos qué es lo que vamos a hacer mañana sábado con este calor espectacular. Nos faltan excusas para saber qué es lo que vamos a hacer con el calor. Bueno, mañana hay una actividad súper linda que organizan desde TEDIC, así que quiero que me cuentes todo lo que podés contarme Lía. Dale, genial. Mañana sábado 23 de septiembre vamos a encontrar desde las 10 hasta las 14 horas en el Sardín Botánico de Asunción. Estamos realizando un picnic de la diversidad entre tres organizaciones, desde TEDIC, como ya habías mencionado, también la Organización Cristianos Inclusivos del Paraguay y por otro lado Unidos por el Arcoiris, que es una asociación de padres familiares y amigos de personas de la comunidad LGBTIQ+. Este picnic de la diversidad se enmarca en el mes de la memoria nacional de lucha de las comunidades LGBTIQ+. Quisiera un poquito enmarcar en un contexto, sobre todo que nos toca mucho a nivel país, en la década del 50, para contarle nada más a la audiencia, en plena dictadura estronista, a un locutor de radio, Bernardo Aranda, lo habían asesinado, lo habían quemado vivo en su departamento y esto forma parte de uno de los tantos crímenes que se habían cometido durante la dictadura y que, bueno, también siguen hoy día llevándose adelante crímenes de odio y avance de sectores antiderechos. Ahora, entonces, septiembre se conmemora no solamente la resistencia de las comunidades LGBTIQ+, que históricamente fueron cercenadas de sus derechos, sobre todo es un mes en el que además de recordar esto, reafirmamos nuestros derechos democráticos y constitucionales de acceder a los mismos otros derechos que acceden el resto de las personas. Entonces, para nosotros septiembre, además de ser un mes de lucha, resistencia, también es celebración, celebración de que existimos, resistimos y desde las organizaciones de derechos humanos enmarcamos esto para poder hacer en septiembre una fiesta. Entonces, la idea de mañana es poder encontrarnos, celebrar que estamos juntas, que nos estamos organizando de cara también a la marcha del 30 de septiembre, que hace más de 20 años, se vienen realizando de manera consecutiva a nivel país en diferentes ciudades. Acá en Asunción vamos a estar nuevamente marchando por el centro de la capital y, bueno, en otras ciudades también van a estar organizándose. Entonces, este pin se enmarca en eso, Marile, ahora básicamente poder encontrarnos y que la ciudadanía pueda sumarse, pueda participar, van a haber referentes de la sociedad civil, autoridades también. Entonces, nada, estamos muy felices y contentos, contentas por este proceso de convocatoria y, sobre todo, muy emocionadas, emocionadas por juntarnos y prepararnos para el 30 de septiembre, ahora la Marcha Nacional de las Comunidades LGBTQ+. Qué importante que esto es lo que nos contás, Elía, y ponerle contexto también, ¿verdad? ¿Por qué estamos celebrando hoy? ¿Pero qué estamos celebrando también? ¿Por qué estamos resistiendo? ¿Y por qué seguimos abogando, verdad? Porque se cumpla lo básico que necesitamos todas las personas en el planeta, que se respeten nuestros derechos y que se hagan valer siempre todas nuestras oportunidades, ¿verdad? Así que eso es lo que queremos para todos y para todas y cómo lo podemos hacer con espacios así, en donde podemos sentirnos libres, podemos sentirnos seguros y seguras, podemos tener ese espacio seguro, que es tan lindo tener eso, no solamente en internet, que es lo que hacen ustedes siempre en TEDIC, sino que también encontrarnos en espacios físicos en donde sintamos, sintamos, digo bien, que el espacio es seguro, que ahí podemos ser quienes queremos ser sin ningún problema y disfrutar de la compañía de la otra persona, porque, ante todo, somos personas que funcionamos en sociedad y solamente en equipo, y en sociedad vamos a lograr grandes cosas para nosotros y también para quienes vendrán. Así mismo, Marilea, así mismo, vamos a juntarnos, vamos a poder compartir herramientas de cuidado, de seguridad digital, vamos también a tener shows artísticos, vamos a comer saludable, y bueno, la idea es poder pasarle bien, poder estar seguros en ese espacio, y sobre todo poder disfrutar de nuestra compañía. De eso se trata el fin y de mañana. Me encanta, así que recordamos de vuelta, esta es una actividad completamente gratuita, pero, ¿cómo hago para inscribirme? Porque no es que me voy cayendo, no más tengo que avisarle a TEDIC que voy a irme para poder organizar, ¿verdad? Así mismo, pueden buscarnos en redes sociales, estamos como arroba TEDIC en Instagram, así que por ahí se nos tiran un mensaje, entonces hacemos el proceso de registro, y así como dijiste, esta actividad es totalmente gratuita, y bueno, nada más necesitaríamos ese proceso de registro para poder prever toda la parte logística de alimentos y también el espacio físico. Me encanta, me encanta. Así que remarcamos de vuelta, síganle, yo estoy ahora mismo en el Instagram de TEDIC, siempre estoy por ahí mironeando, tienen mucho contenido espectacular, no solamente síganle por lo de esto, sino que síganle para aprender mucho, tienen increíbles datos, siempre nos ayudan a reflexionar, y a reflexionar, y principalmente a ejercitar nuestro cerebro sobre cosas que realmente importan todos los días, y además de eso nos enseñan también que es re importante, así que arroba TEDIC, PY, así la van a encontrar ahora mismo en todas las redes sociales, en Instagram principalmente, cualquier cosa, le mandan un mensaje directo para poder coordinar su presencia mañana, así que seguramente nos vamos a encontrar, yo, Lía, en un rato más les voy a confirmar si voy a estar por ahí, porque me re quiero ir, no quiero decirte no, y después me puedo irme ahí, entonces todavía te tengo ahí latente, pero me re quiero ir, mañana entonces, 23 de septiembre, picnic de la diversidad, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Jardín Botánico Asunción, Lía, muchísimas gracias. Gracias a vos Marilé, y espero que podamos vernos mañana, y también al resto de la audiencia, que quiera también compartir con nosotros, así que bueno, ojalá podamos vernos, y una vez más, gracias por este espacio tan importante ahora. Ahí está, muchísimas gracias Lía, y todo un saludo grande a todo el equipazo de TEDIC, que son lo más, y nuestro megáfono siempre para amplificar lo que sea que haya que contar, Lía, besote, adiós, Lía Rodríguez, del equipo de TEDIC, así que mañana se llega el picnic de la diversidad, che,